En tu nombre comenzamos, esta escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro director, esta escuela nos enseña. O porque estén frente a una computadora o teléfono, donde quiera estén, hermanos, sean bienvenidos y bienvenidas. Estamos en el programa que traemos todos los días, como es el estudio de la lección de la escuela sabática. Y que nuevamente, por la gracia de Dios, voy a desarrollar con mis hermanos Tony y Carmelo Ramírez. Hermano Carmelo, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias. Agradecido estoy con el Señor por estar aquí nuevamente en este inicio de semana. Pues poniéndome sus manos para que Él sea el que nos dirija, dirija la parte técnica. Y también que todos salgamos bendecidos, tanto ustedes como nosotros, hermanos. Que Dios los bendiga. Así es, hermano Tony, bienvenido a usted también. Gracias, buen día y buen día a todos y cada uno de ustedes, hermanos. Donde quiera se encuentren, la hora que sea, si es en la tarde que nos están viendo, en la noche. En fin, que la bendición de Dios sea con ustedes. Y pues aquí estamos en esta mañana fresquecita. Pero siempre con ese buen ánimo de escudriñar y compartir con ustedes estas lecciones tan importantes. Así es, mis hermanos, estamos aquí en Shepard. Aquí ya estamos, detrás de nosotros tenemos todos los pinos y se siente frío ahorita. Por eso dijo el hermano Tony, fresquecita. Estamos sintiendo un poquito la temperatura algo fresca. Y Dios ha sido bueno porque también ya está saliendo el sol. Ya aquí a nuestro, a mano derecha ya están ahí los huéspedes que han venido para tratarse con los remedios naturales de Dios. Ellos ya están ahí caminando, están caminando descalzos sobre la grama, sobre la hierba. Porque eso también es una terapia muy buena, caminar descalzo en las mañanitas cuando está mojada la hierba. Así que, mientras nosotros grabamos acá, ellos están aquí a nuestro lado derecho haciendo eso. Ustedes no los pueden ver porque tendríamos que mover la cámara. Pero así estamos aquí en Shepard sacándole provecho a esta propiedad. Porque mientras por un lado se hacen tratamientos, por otro lado estamos aquí también llevando este mensaje de la palabra de Dios. Quiero agradecer una vez más lo que ustedes han hecho posible hasta ahora con esos diezmos, ofrendas y donaciones. Dios es el que lo hace todo. Pero también es bonito cuando sus hijos e hijas sienten ese llamado y empiezan a mandar ese diezmos, ofrendas y donaciones a este ministerio. Les agradecemos y animamos a aquellos que nos estén viendo y no nos han ayudado todavía a que lo hagan. Manden aquí diezmos, ofrendas y donaciones para que hagamos esta obra médica, misionera, completamente gratis, con esta atención que le estamos dando a las personas que han llegado. Tenemos cuatro personas, como dije la semana pasada, que desde California vinieron para ser tratados con los remedios naturales de Dios. Y ya están otros en la lista que vendrán a partir del 7 de enero, porque vamos a parar un tiempito de no hacer el programa hasta el 7 de enero nuevamente. Y ya están en la lista los hermanos esperando ahí que van a venir para ser tratados. También el 2 de enero vamos a dar inicio a las clases del Instituto de Salud, del Centro de Estilo de Vida, la Verdad Presente, lo que tiene que ver con la escuela misionera, como se le quiera llamar. El 2 de enero dará inicio. Por seis meses vendrán aquí personas a estudiar. Cómo ser un obrero médico misionero, cómo ser un consejero en estilo de vida. Estas personas tendrán que dar un pago por ese tiempo que estarán, un pago que involucra la alimentación, el estudio y el hospedaje. Así que si usted no se ha inscrito y quiere venir para estudiar por seis meses, tiene que estar aquí internado porque es un estudio, es un curso teórico práctico. Estudia y practica con los mismos huéspedes que vienen para ser tratados. Si usted desea participar, si quiere registrarse y empezar el 2 de enero estos estudios, vaya llamando ya aquí al ministerio y pida la información y con gusto se la daremos. El número para llamar, tanto para hacer donaciones como para pedir información, pueden utilizar mi número. Yo se lo refiero a la consejera en estilo de vida para que les dé información si es en relación a venir a estudiar. El número es 214-881-4029 o el WhatsApp, signo más, luego el 1 y luego 214-881-4029 para obtener información de todo lo que he mencionado. Vamos al estudio de ahora, no sin antes pedir la bendición de Dios para que Él nos dé sabiduría. Voy a pedir a mi hermano Carmelo que haga esta oración, por favor. Querido Padre y bondadoso Dios, alabamos y glorificamos su nombre. Amén. Gracias Padre, porque en el nombre de Jesús hay comunión con usted. Gracias por permitirnos en estos momentos, Señor, unirnos, Señor, también con nuestros hermanos que nos ven, que nos escuchan a través de diferentes medios. Unirnos para esta lección en la cual pedimos su Santo Espíritu, que sea el que nos dirija, hable por medio de nosotros y nos ayude a entender, Señor, el mensaje y el propósito al cual usted ha permitido que estemos con este libro de Gálatas. Así es que en sus brazos de amor nos encomendamos, pidiéndoselo y agradeciéndoselo en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los temas que aparece en el libro de los Gálatas es el que tiene que ver con la libertad. Y es un tema que Pablo tuvo que tratar porque, en alguna forma, los hermanos de Galacia, por la enseñanza de los maestros judaizantes, estaban como volviendo a ser esclavos, esclavos de las leyes ceremoniales. Y Pablo tiene que hablarles de lo que significa ser libres en Cristo. Bajo el título Libertad Cristiana, vamos de una vez a ver qué les dijo en el versículo de memoria, hermano Tony, el apóstol, a los hermanos de Galacia. Sí, en Galatas, capítulo 5, versículo 6, dice, Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En otras palabras, lo que aquí está hablando el apóstol Pablo es que no hay otra manera de salvarnos, sino es por la fe en Cristo Jesús. No valen obras, no valen otros medios, como ya en otras escrituras de la palabra de Dios dice, el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y es el único medio, por la fe en Cristo Jesús. Ni la circuncisión, ni la incircuncisión. Los que estaban, el pueblo, o sea, estos cristianos judíos, que todavía querían que se sometieran a la circuncisión o a los ritos, estaban mal, porque eso ya no servía de nada. Los gentiles, que no, nunca habían servido a eso, en esos ritos, vivían sus propias tradiciones y su propia religión, tampoco les servía de nada. Ahora la salvación es en Cristo Jesús. Y ahora también lo mismo, hermanos. No hay nada que tú puedas hacer. No importa tu religión, si no pones a Cristo Jesús en primer lugar, estás luchando, queriendo llegar al cielo en una forma que es en vano. Solamente a través de Cristo Jesús es como podemos llegar una vez, algún día, a tener la vida eterna en la patria celestial. Amén. Así es, mis hermanos, no establece ninguna diferencia la circuncisión o la incircuncisión cuando se está en Cristo. Pero noten, estar en Cristo, esa es la clave. Cuando se está en Cristo, hermanos, estamos en la plataforma de la verdad. O sea, estamos firmes. Y el apóstol tiene que decirle esto a los hermanos de Galacia porque les están enseñando que es necesario que se circunciden para ser salvos. Pablo les dice, no, si ustedes ya están en Cristo, no establece ninguna diferencia si se circuncidan o no. Lo que sí establece una diferencia, les dice Pablo, es la fe. La fe, la fe que obra por el amor. Ya aquí nosotros vemos que la fe, la fe genuina, la fe pura, esa tiene obras. Pero no las obras de la ley, sino las obras por el amor a Dios. Ya se guarda el mandamiento por amor a Dios. Ya se hacen las cosas por amor a Dios. No para salvarme, sino porque yo amo al que me ha salvado. Eso sí establece una diferencia, dice Pablo. La fe que obra por el amor, pero no si estoy circuncidado o no. Hablando de esa fe que obra por el amor, hermano Carmelo, ¿qué nos dice el don de profecía? Bueno, aquí en el Ministerio Médico, página 420, la sierva del Señor dice que la fe que obra por amor y purifica el alma es la agencia santa, elevadora y santificadora que debe suavizar y subyugar la discordante naturaleza humana. El amor de Cristo debe constreñir a los creyentes, haciéndolos unirse en una acción armoniosa en la cruz del Calvario. Así es, hermanos, cuando las cosas se hacen por amor, ¿ustedes creen que hay problema? ¿Es pesado eso? Bueno, pues yo creo, ¿verdad? Y lo hemos dicho repetidas veces, ¿verdad? Que hablamos como un noviazgo, ¿verdad? Y también yo lo comparo con un empleo. Tú vas a un empleo, tienes la necesidad de trabajar y el trabajo que te están ofreciendo no te gusta y lo aceptas como quiera. Estás ahí trabajando y se te hacen hasta pesadas las horas, el trabajo se te hace pesado. Pero, ¿qué va cuando a una persona vas y buscas un trabajo y te gusta y lo haces? Sientes hasta rápido que se va el tiempo. Así es también cuando nosotros, ¿verdad? Por amor es que aceptamos el Evangelio, por amor a Cristo, por lo que Él ya hizo por nosotros. Pues es fácil caminar una vida cristiana. Es fácil y, como dice allí, es una libertad que uno siente en la vida cristiana. Realmente porque es espontáneo lo que a ti te sale. Es simple y sencillamente tus impulsos, tus sentimientos, todo lo que hay en ti, pues lo haces por amor al Señor Jesús porque ¿con qué le podremos pagar? Con nada. Nosotros no tenemos nada con que pagarle al Señor. Así es que realmente el amor, que Él mismo, porque dice su palabra, que Él pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Así es que aún todavía es, hermano, todavía. Así es que, hermanos, pues, ¿qué más podría yo decir, verdad, de que yo amo a mi Cristo? Y que si yo le sirvo es porque en mí pone eso el querer como el hacer. Pero para siempre estar en esa connotación del título de la lección como es el de libertad cristiana, vamos a mirar por qué es necesaria la liberación, por qué es necesario que seamos libertados. Es porque, hermanos, hay una servidumbre en la carne, o de la carne, que la humanidad entera, pues en su mayoría, ha caído. Pero aún los cristianos mismos. Así que bajo el subtítulo, la servidumbre de la carne, vamos a ver cómo es que esto se da. Cómo nos demuestra, hermano Tony, la experiencia de Abraham, la esclavitud espiritual de vivir mediante nuestras propias fuerzas finitas. Vamos a leer Génesis, en capítulo 16 de Génesis, los versículos 1 al 4 y luego 11 y 12. Génesis 16, 1 al 4, 11 y 12 y 15. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai y Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio a su mujer, la dio por mujer a su marido, a Abraham su marido. Y él se allegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ahora, el 11 y el 12, dice, Además, le dijo el ángel de Jehová, He aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Y el 15, dice, Y Agar dio a luz un hijo, a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Aquí vemos lo que la Escritura nos está hablando, nos está diciendo, Es que tanto Sarai como Abraham no confiaron en la promesa de Dios. Y por eso quisieron ayudar a que se cumpliera la promesa de Dios de darles un hijo. Y Sarai dice, Bueno, yo soy estéril, estoy vieja ya y estéril. Se va a cumplir la promesa si tenemos un hijo por medio de mi sierva. De esa manera manifestaron su poca confianza en las promesas de Dios, y también queriendo ayudar a Dios en algo es el error más grande que podemos cometer. Cuando Dios promete algo, Él es todopoderoso, y Él lo cumple a su tiempo, y como Él sabe hacerlo, en nosotros querer ayudarle siempre vamos a fracasar. Y aquí es lo que vemos que Abraham y Sarai no confiaron en la promesa de Abraham. Y debido a eso surgió este gran problema que hasta el día de hoy todavía estamos viviendo, o se está viviendo allá en el Medio Oriente. Sí, hermano, definitivamente que aquí vemos a Abraham tratando de conseguir por sus propios medios, por sus propias fuerzas, como dice aquí, finitas, como dice la pregunta, obtener la bendición que Dios le había prometido. Esto en alguna manera es una esclavitud espiritual. Y esto se dice por lo que dice Gálatas 4, 22 al 25. Léalo, hermano Carmelo, usted, por favor. Gálatas 4, 22 al 25, dice de esta manera. Pues está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, pero el de la libre, en virtud de la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, pues Agar es el monte Sinaí. En Arabia. Y corresponde a la Jerusalén actual, ya que ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Hermanos, como decía el hermano Tony, la impaciencia o quererle ayudar a Dios, pues ese es un error bien grande. Aunque ahí leímos que habían pasado 10 años después de que se le dijo que Sara iba a tener un hijo. ¿Verdad? 10 años. Pero, hermanos, hay que entender que el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Y ese es el error más grande en que caemos muchos de nosotros. Posiblemente hayas caído tú, hermano, hermana, y yo también, en uno de estos, ¿verdad?, diciéndole algo, pidiéndole algo al Señor, y vemos que nada y nada. Y hay veces que decimos, ah, bueno, pues por esto el Señor me está, lo estoy viendo para que yo haga esta parte. Pero, hermanos, la mayor parte de las veces es un fracaso el que llevamos acabando cuando nosotros queremos ayudarle a Dios. Este fue un fracaso, lo podemos ver. Pero aún así, como estuve leyendo yo ahí, ¿verdad?, estos dos matrimonios, estos dos hechos, ¿verdad?, son los dos pactos. Igualmente, como lo hemos estado leyendo y hemos estado hablando acerca de estas lecciones pasadas, ¿verdad?, unos es por obras, porque nosotros, ¿verdad?, queremos hacer las cosas para agradar a Dios por nosotros mismos. Y el otro es porque la fe en el Señor es que ya está en nuestro corazón y es por eso que esperamos sus promesas. Y sus promesas tarden lo que tarden. Son promesas de Dios que son seguras para cada uno de nosotros. Ahora, así como Abraham cometió el error con esto de Agar e Ismael para alcanzar, según él, la bendición prometida, así también como él hizo ese plan o él y su esposa elaboraron el plan, un plan completamente del hombre, así también los gálatas estaban en la misma situación. Al sustituir la fe en las promesas de Dios por las obras de la ley que en este caso estaban queriendo seguir cumpliendo para que pudieran ser salvos, como les habían dicho los maestros judaizantes. Esto es prácticamente estar en una condición de esclavo. No es de ser libres totalmente en Cristo. Así nosotros miramos, hermanos, que estamos hablando de una esclavitud espiritual. La sierva del Señor nos dice en Patriarcas y Profetas, página 141, algo en relación a esto que hizo Abraham. Hay dos citas aquí, así que voy a pedir a mi hermano Tony que lea la primera y las otras líneas que pertenecen al mismo libro pero en una página diferente que las comparta nuestro hermano Carmelo. Así que, hermano Tony, por favor. En la página de, digo, en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 141, dice así, Abraham había aceptado sin hacer pregunta alguna la promesa de un hijo, pero no esperó a que Dios cumpliese su palabra en su oportunidad y a su manera. Fue permitida una tardanza para probar su fe en el poder de Dios, pero fracasó en la prueba. Pensando que era imposible que se le diera hijo en su vejez. Sara surgió, sugirió como plan mediante el cual se cumpliera o se cumpliría el propósito divino, que una de sus siervas fuese tomada por Abraham como esposa secundaria. La poligamia se había difundido tanto que había dejado de considerarse pecado. Violaba, sin embargo, la ley de Dios y destruía la santidad y la paz de las relaciones familiares. El casamiento de Abraham con Agar fue un mal, no sólo para su propia casa, sino también para las generaciones futuras. Sí, como ya se mencionó, Abraham no tuvo fe para esperar que Dios cumpliera su promesa. Pero dice que Dios, en el plan de Dios, estaba esa tardanza para probar la fe de Abraham y de Sara. La poligamia, como aquí lo acabamos de leer, se había difundido. Ya ese pecado, ya no se consideraba pecado. Y aquí nos trae a nosotros una lección. Primero, que si Dios promete algo y la promesa la encontramos aquí en la Biblia y creemos en esas promesas, pero la pedimos, pero no nos viene, no nos llega, no llega esa promesa, no se cumple. Y a veces nos desesperamos y actuamos de una manera equivocada y me viene a la mente ya, creo que se los hemos comentado, se los he comentado de una niñita allá en México. Estaba enferma y pues estaba orando por ella. Los pastores, algunos fueron a ungirla y no se, no pasaba nada y los padres en su desesperación la llevaron con un brujo porque estaba, la tenían embrujada, era lo que decían. Y la llevaron con un brujo. Eso es no confiar en la palabra de Dios. Más tarde, Dios cumplió su palabra, ve, y la niña sanó. Pero, volvemos a lo que estamos diciendo, estamos viendo que Dios en sus promesas las cumple. Y aquí Abraham y Sara pues desconfiaron y por lo tanto esto llevó a un problema después muy grande. ¿Qué le parece y cierra la declaración? Bueno, aquí mismo hablando de patriarcas y profetas, pero ahora la página 171 dice que la falta de fe de Abraham y de Sara había dado lugar al nacimiento de Ismael, mezcla de la simiente justa con la impía. Ismael fue incitado a escoger la vida de salvaje Merodeo como jefe del desierto. La nación poderosa que descendió de él fue un pueblo turbulento y pagano. Aquí vemos las consecuencias, hermanos, realmente de decisiones equivocadas, ¿verdad? Vemos aquí que Dios había dicho una cosa, pues, esta pareja pensando que hacían bien, pues, dijeron vamos a ayudarle a Dios, ¿verdad? Porque ya nos estamos haciendo más viejos y no hay nada de la promesa, pero vemos que los resultados fueron funestos. Vemos que cuando Agar quedó embarazada, pues, la misma palabra de Dios le dice que se burlaba de Sara. Y miren lo que son las cosas, cuando ya dio luz que ya vino Ismael, ¿verdad? Pues, era el único, pero cuando ya vino Isaac, ya Ismael también los celos, ¿verdad? No solamente la madre con Sara, sino también el hijo Ismael con Isaac, vemos ahí que ahí sufría Abraham por esa decisión, porque si él se hubiera negado a la petición de Sara de que se metiera con la sierva, pues, no hubiera pasado nada, la promesa hubiera llegado, pero lastimosamente, hermanos, ¿cuántos de nosotros no también no nos adelantamos a los sucesos y vemos resultados funestos? Así es que estas lecciones, como lo he dicho, ¿verdad? Pues, a mí me han ayudado mucho en lo particular, así es que, ¿verdad? Sigamos adelante con estas lecciones que el Señor nos quiere dar. Y así, mis hermanos, hemos llegado al final de la lección de hoy. Creo que es apropiado que le pidamos a Dios que nos ayude a esperar siempre en Él y a depender de Él y confiar, hermanos, en sus promesas siempre. Y aun cuando veamos que no sale lo que quisiéramos a nuestro favor en el tiempo que queremos, solo esperemos en la promesa de Dios y no busquemos nosotros meter la mano para arruinarlo todo, ¿verdad? Como en el caso de Abraham que los gálatas también estaban haciendo lo mismo. El plan aquí que nos presenta la lección es de que cuando se trata de la salvación la fe la creencia en la promesa de Dios eso es lo que hay que mantener uno siempre firme. Cuando desconfiamos cuando creemos que tal vez Dios no va a ayudarnos y venimos y metemos la mano ya ya quitamos la mirada de Él ya ya no hay fe y así estaban los gálatas igual como habrán en determinado momento lo hizo y eso no es otra cosa que pues caer en una especie de esclavitud. Las obras de la ley que los gálatas estaban haciendo es decir me tengo que circuncidar para ser salvo eso era prácticamente ser un esclavo de la ley cuando Abraham dice tengo que hacer esto con Sara le dice si agarra aquí a la sierva y Abraham está bien eso hermanos es ser esclavo pues de la carne por eso le llama la servidumbre de la carne porque se desprenden de Jesús dejan de confiar en Jesús dejan a un lado la promesa y empiezan por sus propias obras a querer alcanzar la bendición así no funciona vamos a orar para que nosotros no caigamos en ese error y basados en lo que dice la palabra creámoslo y esperemos siempre en el Señor confiando en Él amén 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 Padre nuestro que esté en el cielo cuantas veces nosotros al igual que Abraham que hizo este tremendo error con con Sara al querer ayudarte Señor con con el cumplimiento de la promesa y prácticamente Padre entrar en esa poligamia con una de sus siervas Señor ver a los gálatas también buscando por su propia manera alcanzar la salvación a través de ritos y ceremonias cuando vemos eso Señor pues nosotros nos miramos reflejados porque cuantas veces nosotros hacemos lo mismo que quitamos la mirada de ti dejamos de desconfiar dejamos de confiar de ti en ti y venimos y entonces le buscamos por nuestra propia manera alcanzar las cosas la salvación buscando Señor a través de penitencias algunas veces a través de rezos a través de algún lugar Señor yendo a visitarlo pensando que así te agradamos y a veces Padre haciendo nosotros algunas cosas que ni son aprobadas por ti perdónanos por favor las veces que hemos actuado así como Abraham y como los gálatas faltos de fe y ayúdanos de aquí en adelante a creer en tu promesa y a ser libres confiando en ellas al ser libres Señor siempre sabiendo que tú nos amas y que nos vas a dar lo que has prometido rogamos que de ahora en adelante no cometamos estos errores y dependamos totalmente de ti lo pedimos en el nombre de Jesús Amén En tu nombre comenzamos esta escuela oh Señor con fervor te suplicamos seas nuestro director cada sábado venimos a tu escuela oh Jesús ven Señor